Muy concentrado. Perfecto. Elige una categoría. Música, animales, cine, deportes. Cine. Cine. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Preparados? Ya. ¿Yasmín, quieres ser la primera? Sí. Pasa. Venga. Lista, Yasmín. Al sillón. Comenzamos. Completa el título de la película Rudo y... Rudo y... Amoroso. Muy bien. No se vale o queda nominado. ¿Cuántos Óscares ha ganado Leonardo DiCaprio? Uno. Muy bien. Bien. Los estamos viendo, chicos. Deporte que practica Rocky Balboa. Boxeo. Bien. Muy bien. Alimento favorito de Garfield. La lasaña. Muy bien. Correcto. ¿A qué país viaja Alicia? Al de las maravillas. Bien. Muy bien. ¿Qué celebración odiaba el Grinch? Navidad. Muy bien. Nacionalidad de Diego Luna. Mexicano. Muy bien. Correcto. La nave de Han Solo se llama... El halcón milenario. Exacto. Correcto. La frase, ¿puedo ver gente muerta? ¿De qué película es? Un clásico. A ver, la frase, ¿puedo ver gente muerta? ¿De qué película es? Es un clásico. ¿No pueden ayudarme, chicos? ¿Es un clásico? En Canal 7 la acaban de pasar hace poco, fíjate. Hace poquito, sí es cierto. Yo la vi ahí. Piensa, piensa, piensa. Piensa mi jazz. Jazz. I can see the people. ¿Sexto sentido? Exacto. Correcto. Nombre de la isla donde vive King Kong. Isla de la Calavera. Muy bien. Correcto. Número con el que se identifica a James Bond. 007. Bien. Género al que pertenece el exorcista. Error. Muy bien. Corre y es mi. Venga, venga, siéntate. El traje tradicional de Deep Pool es rojo con... Negro. Correcto. Muy bien. La frase, ¿te haré una oferta que no podrá rechazar? ¿Pertenece a qué película? También un tremendo clásico. Sí. Pistán, ¿pueden dar pistán? Es una película muy vieja. Este... Con un actorazo que de verdad, Johnny... ¡Ah! ¡Carlos! ¡Uy! ¡Carlos! ¡Has perdido esta batalla y Yasmín regresa como... ¡Amorosa! Pues corre, Jazz, a ocupar tu lugar. El padrino. El padrino. Para que ya lo tengas ahí en tu brevario. A ver. Pues así es. Así regresa Yasmín. Así es. Carlitos, esto no se ha terminado aquí, señores, porque recuerden que Carlos ahora tiene la oportunidad de nominar a dos personas más a quien quedarán sentenciadas junto con él y quedarán a disposición de sus votos. Así que, Carlos, ¿quiénes son tus nominados? Una de ellas puede ser Yasmín también. ¿Yasmín? ¡Ay! Nominó a Yasmín. Ok. ¡Espérame, Carlos! Y nomino a... ¿A quién? No, Yasmín, vente para acá. ¿Por qué? Pues porque ya te volvieron de regreso. Te regresó, te regresó. ¡Aww! Vente para acá, Rampa. La guerra. Carlos, ¿quién más? Vente para acá, para acá, para acá. Eso. Lo conozco de muy poco, pero creo que está parejo conmigo. Entonces, escojo a Azul. ¡Azul! 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 Muy bien, pues Azul, vente para acá. Carlos ha perdido esta batalla y ha decidido que queden sentenciados junto con él a Yasmín y Azul. Así que en este momento, Adrián, se abre el juego enamorándonos. Así es, señores. En este momento, abrimos el juego enamorándonos. Ya saben que la pregunta es, ¿a quién quieren salvar?